El pueblo de Dios El pueblo de Dios La lluvia se viva, se quedan Los huevos de la luna Parece que hace El avanzado de vivos Los marcos por los pianos Miramos el horizonte Se cuba en la selva En su vivo del agua En su pelaje Es un momento Se la señal de grandeza El orgullo se ve Que se aspiran a ver el agua En su vivo 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 ¡Suscríbete al canal!